Hola amigos, gracias por continuar con nosotros y en estos momentos estamos siempre con Sergio y ahorita vamos a realizar el calentamiento, ¿verdad? Explicanos un poquito realmente las bicicletas, te voy a ser bien honesta, primera vez que voy a utilizar una de estas pero explícanos en qué consiste, cómo se utiliza Bueno, las Assault Bikes son bicicletas de aire, la resistencia que te pone al ejercicio es puro aire, que lo va generando las aspas podemos en estas bicicletas, la computadora marca calorías, distancia Hoy para el calentamiento vamos a hacer una mía de calentamiento Son bicicletas donde ocupar las piernas y los brazos Entonces lo recomendable es llevar un movimiento constante con ambos y no darle a mayor intensidad, sino que un ritmo constante Y más o menos, ¿cuántas calorías puedes quemar? Prácticamente ahorita porque vamos a hacer una mía para calentar Pero lo normal Depende del tiempo que lo hagamos, en una mía más o menos que serían como 5 minutos estaríamos quemando como unas 10 calorías No es un ciclismo No es algo distinto Lo interesante es que trabajas no solo las piernas sino que interactúan otros músculos también Imagino que haces también como un remo también que puedes jalar tus brazos rectos Aquí estás interactuando con tus brazos, las piernas, el abdomen que siempre es la base de todo ejercicio y pues pecho y hombro, ¿verdad? Creo que bueno porque la verdad es que creo que solo aquí las tienen y es chivísimo porque de toda la gente las pueden ir a probar e intentar y ver que realmente esto funciona y se siente Vea que bien ¡Gracias! 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 Bueno y continuando con el calentamiento Hoy utilizaremos las dumbbells Ok, ahora vamos a hacer push press con las dumbbells Haremos 5 con la mano derecha y 5 con la mano izquierda Dos sesiones para calentar los hombros para después pasar ya a la parte de fuerza que sería nuestra siguiente etapa Y uno de los músculos que más centra en interacción para que cuando hacemos este tipo de ejercicio son las piernas y los hombros Con los burpees, con los remos, con la parte de fuerza también estaríamos trabajando todo lo que es piernas y abdomen Así que bueno, comencemos 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 Mira, Sergio, contanos aquí, ¿realmente visitan más mujeres, más hombres o es igual? Tenemos, como les decía anteriormente, el crossfit es inclusivo para todos. Tenemos señoras, tenemos señores, tenemos jóvenes, mujeres y hombres y en un porcentaje casi todo por igual. Mira, pero es bonito porque realmente aquí entras como en competitividad, pero sana, porque ya te pones como esa de que yo también quiero demostrar que puedo, que resisto y la verdad que para nosotras las mujeres. Y lo super chivo del crossfit en realidad es que uno empieza a aprender y a hacer ejercicios que tal vez nunca creíste que ibas a poder hacer. Exactamente. Eso te va impulsando y te va motivando a querer hacer más y volverte mejor en cada día. Gracias por ver el video.